transformación pacífica del país que tal amigos bienvenidos a una nueva videotransmisión más a este su canal pregoneros 4t un servidor francisco anal reportándoles el día de hoy 3 de septiembre del año 2022 sábado mis estimados peroneros en esta ocasión les traemos este vídeo porque nos lo habían compartido en redes sociales pero no creíamos que fuera cierta toda esta situación de joaquín lópez dóriga y carlos marín en su programucho donde salen juntitos despotricando en contra del gobierno en contra del presidente en contra de morena y ahora hasta en contra de los adultos mayores este es el spot de el cuarto informe de gobierno del presidente andrés manuel lópez obrador que presentó durante todos estos días y pues no les gustó esta situación de que los abuelitos tuvieran este lugar en palacio nacional y que grabaran este vídeo este spot con el presidente andrés manuel lópez obrador en el cual nos compartió lo siguiente para el cuarto informe el día primero de septiembre grabé unos breves mensajes que de acuerdo a la ley pueden transmitirse una semana antes y una después en los medios de comunicación les comparto el primero este es el spot que salieron a criticar por increíble que parezca y a burlarse de los adultos mayores ellos pues yo creo que estarán muy jovencitos carlos marín este chayotero de milenio y televisa y también joaquín lópez dóriga vamos a escucharlo vamos a recordarlo y enseguida vamos a ver de qué manera se burlaron no somos iguales durante los gobiernos neoliberales las pensiones jugosas eran para los expresidentes para los altos funcionarios públicos ahora las pensiones son para todos los adultos mayores del país los ancianos respetables aquí están conmigo porque ellos mandan en palacio nacional cuarto informe cuarto informe este es el mensaje del presidente andrés manuel lópez obrador ellos mandan nuestros adultos mayores ellos mandan desde palacio nacional y esta situación no le gustó para nada tanto al jovencito al jovenzuelo al adolescente joaquín lópez dóriga y a carlos marín que de esta manera se refirieron a este video del presidente andrés manuel lópez obrador está circulando vean mis estimados peroneros nada más y nada menos joaquín lópez dóriga y carlos marín se burlan de los adultos mayores medios de comunicación al servicio de la minería de la minoría rapaz vean la calumnia la desinformación y hasta ahora burlándose de los adultos mayores este es el video mis estimados peroneros que está circulando en redes sociales ahorita lo vamos a escuchar de qué manera esto este par de comunicadores porque no le vamos a decir periodistas salen a burlarse de este video de los adultos mayores vamos a escucharlo ahí estaba la claque no la claque la claque es un término que se usaba también para las porras en la cámara de diputados no bueno eso es en él esto viene de aquella francia parlamentaria no la claque si como las porras como las del presidente de los viejitos ahí en palacio nacional oye 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 lópez obrador dijo que los señores que vimos ahí le llaman de la tercera edad yo detecté de la cuarta y de la quinta pues que son ellos los que gobiernan los que mandan en su palacio sabes cuánto tiempo duraron ahí primero tres horas a que grabaran el video no producciones epigmenio y barra y luego en friega vámonos pero tú sabes claro cuando han dado ellos la menor orden en palacio nacional nunca ¿por qué habrá dicho eso el presidente? pues porque se le ocurrió se lo dijeron hombre es un espolta ay es un espolta juera saqueles porque decía brandy vergel el único que tiene siete kilos de uva en cada botella de brandy es un cuento oye pero al final a mí me conmovió que los viejitos no sé por qué como que no creo que los hayan digamos titiriteado sí claro quisiera pensar que fueron espontáneos no claro porque no hicieron porque los viejitos al mismo tiempo y le hicieron de porra al mismo tiempo entonces alguien les dio kiu ya sabían ya lo habían ensayado carlitos hombre pues parece eso esos spots hombre imagínate que alguno le da el soponcio a la hora de empezar a aplaudir pues vuelven a regraban hombre sin él carlitos qué triste ¿no? bueno pues así mira no hay promocional de un presidente que sea bueno bueno que yo recuerdo a lo mejor si hay alguno excepcionalmente ¿no? bueno esto que acabas de decir es como las reglas que de pronto fijamos o seguimos pues tienen sus excepciones claro pues si no no sería fecha oye viste no tienen pero tantita vergüenza los jovenzuelos de Carlos Marín y Joaquín López Dóriga tantita tantitos respetos hacia ellos mismos la verdad es que no lo tienen pero bueno así fueron también exhibidos a través de las redes sociales los brodes de Alito llamando ancianos sí llamando ancianos de cuarta y de quinta a los adultos mayores y entonces ellos de cuál de cuál etapa de cuál edad son la verdad lamentable lamentable toda esta situación pero bueno así se la pasan ellos queriéndose hacerse los payasos a través de este programa mucho que ya lo hemos visto como se han burlado de la gobernadora de Campeche la y asesores San Román de diversos actores políticos y del presidente Andrés Manuel López Obrador que nunca 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 falta pero bueno mis estimados ploneros así le respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su cuarto informe de gobierno vean nada más la forma en que terminó su informe este primero de septiembre por si aún no lo habían visto así se responde a esta oposición miserable ni existe ingobernabilidad se garantiza como nunca la libertad de expresión y el derecho a disentir el gobierno no participa en fraudes electorales la Fiscalía General de la República y los poderes legislativo y judicial actúan con absoluta independencia el peso no se ha devaluado han aumentado las reservas del Banco de México en 14% existe libertad religiosa y Estado laico se está demostrando que la mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo y ahora más que nunca está presente que México es de los países con mayor riqueza cultural en el mundo está más presente que nunca la grandeza cultural de México amigas y amigos les confieso que ahora poseo más aplomo y serenidad que antes ha crecido aún más esto sin duda mi respeto y el amor al pueblo creo con racionalidad con mística y con optimismo que triunfará la cuarta transformación de México y en lo personal me siento bien y de buenas estoy feliz porque la revolución de las conciencias ha reducido al mínimo el analfabetismo político gracias a los servidores públicos que me acompañan y a todas y todos los mexicanos por participar en esta odisea en pos de la felicidad del pueblo y la prosperidad de la patria muchas gracias que viva México viva México viva México y también este gran mensaje por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador que así le contesta a Joaquín López Dóriga a todos estos opositores de su gobierno los resultados demuestran al pueblo de México que estamos saliendo adelante a pesar de las adversidades así nos compartió este video después de su informe el presidente Andrés Manuel López Obrador junto al pueblo de México puedo sostener que a pesar de las adversidades estamos saliendo adelante como lo demuestran los resultados con una mejor distribución del ingreso hemos logrado aminorar la desigualdad y la pobreza más allá del simple crecimiento económico lo fundamental estriba en desterrar la corrupción y los privilegios para destinar todo lo obtenido y ahorrado en beneficio de la mayoría del pueblo el principal el principal distintivo del gobierno que encabezo son los programas para el bienestar orientados a mejorar las condiciones de vida y de trabajo de la mayoría de la población amigas y amigos a dos años y un mes de terminar mi mandato se va a consolidar la transformación que estamos llevando a cabo millones de mexicanos gracias a los servidores públicos que me acompañan y a todas y todos los mexicanos por participar en esta odisea en pos de la felicidad del pueblo y la prosperidad de la patria que viva México viva México viva México ahí lo tienen mis estimados prononeros pues hasta aquí esta videoinformación que les traigo por el momento más adelante más información y más videos dejen sus comentarios acerca de esta videotransmisión y si la información les gustó ayúdanos con ese poderosísimo like compartan la información y dejen sus comentarios acerca de este tema acerca de lo que dicen los jóvenes los niños los infantes ya no sabemos ni cómo decirle a Joaquín López Dóriga y a Carlos Marín burlándose de los adultos mayores son unos cínicos sinvergüenzas estos comunicadores nos vemos hasta la próxima que sigan pasando una excelente excelente noche recuerden que estamos en busca de la información en esta cuarta transformación